¡Yo! ¿Qué pasa? Soy Akiri y estamos de nuevo, un nuevo reseteo, está aquí Petrilla Porque, bueno, ya sabéis que siempre me meto aquí al reseteo del tirón Pero, en verdad, está cambiada, está aquí arriba, ¿vale? Aquí encontraréis a Petra cuando entréis, o a lo mejor no, si entráis igual que yo, de rápido, encontraréis aquí Pero ya tenemos una nueva semana Habla con Petra, no importa lo bravo que se ponga el mar Podemos lograrlo, si navegamos juntos, que malas ríos, pero buena Luego, tenemos Monasterio Oscuro Guerra por la ciudad onírica, desafío ascendente y portal entre mundos Y luego los diarios Y vale, también cuando entréis a Destiny, se os actualizará la aventura nueva, exótica Así que, nos dice que vayamos a la zona muerta europea y exploremos sectores perdidos de Atrium, Terminal Este y Camino de la Viuda Esos tres sectores perdidos están debajo de Debrin En Treslandia, Camino de la Viuda, Atrium y Terminal Este, ¿vale? Aquí están los tres Simple y sencillo Después, no sé si nos darán, pues, más para hacer Pero bueno, que no se me olvide, el desafío ascendente de esta semana está aquí arriba, ¿vale? Es el desafío ascendente de semana 4 Número 4, lo dejaré en la descripción Así que, ahora sí que sí, vamos para lo demás Vamos a continuar con el reseteo Tenemos los Ocasos que tenemos esta semana Pero bueno, vamos a ver, vamos, vamos, Vanguardia Ocasos Y tenemos, primero, Lago de Sombras Donde podemos conseguir el único lanzagranadas cinético del juego Así que, pues, darle caña porque es muy bueno Porque es el único cinético que tenemos O de primaria Luego tenemos, Árbol de las Probabilidades Donde podemos conseguir el cañón de mano MDA Así que si no lo tenéis, darle caña Ya sabéis que se actualizó la semana pasada Y que ahora tenéis más posibilidades o probabilidades de conseguir Pues el loot exclusivo de los Ocasos Y por último, Cubil Hueco de nuevo Donde ya sabéis que podéis conseguir una gran escopeta Luego los asaltos e historia heroica diaria Tenemos modificadores de quemadura de vacío Apagón y peso pesado Esta semana va a estar genial Luego, no sé si tendrá aquí alguna misión rápida Creo que Omega es muy, muy rápida Es hace en unos 3 o 4 minutos Déjame en los comentarios si queréis realmente que os traiga una guía Sobre las misiones de historia heroica diaria Y os ponga en la guía las más rápidas para hacer Y así pues no estáis siempre buscando cual hacer y nada más Luego, Marte ¿Qué tenemos en Marte? Pues ya sabéis, el protocolo de aumento Que esta semana tenemos A Cazoc Rugido de Chor Donde podemos conseguir solo el subfusil y Kelo Así que si no tenéis, darle caña Con una escuadra y con amigos Esto ya lo tenéis súper fácil de completar Luego, vamos a ver también Crisol La lista de juego destacada de esta semana Es Supremacía Darle caña si os gusta Supremacía Luego el punto crítico lo veis aquí La costa enredada Junto con los contratos de la araña Que os dejaré en la descripción Todos los contratos de la araña subidos Es pues una lista de reproducción que he creado con todos los contratos Así que cualquier contrato que veáis Ahí lo tendréis Y luego pues la heroica La operación heroica lo tenéis aquí Así que punto crítico con la arañita Y costa enredada ya la hemos visto Vamos a Nessus rápidamente Vemos los modificadores de Cubiles Aquí no, perdón, me he equivocado Tenemos Devoramundo Y espira de las estrellas Son los mismos modificadores para ambos Prestigio Gladiador Y luego maestro de armas Genética pistola Energética fusil explorador Y espada destructiva Así que genial Y alguno me dijo ¿Por qué no miras las piratas estrellas? Porque el modificador es igual para ambas ¿Vale? No sé, con mirar uno Pues listo El de Vietang ahora mismo no tengo el orden Pero bueno Vamos a ir a la torre Rápidamente Y vemos pues Contrato semanal de Gambito También el de Clan Y demás Y por último Tess, obviamente Así que vamos a ir Pues ya estamos aquí en la torre Y vamos a ver el contrato de Gambito Que pone Hazlo Gana 12 puntos en Gambito Las victorias suman 3 Y las delortas 1 Así que ya sabéis Vamos a ver ahora El contrato semanal de Clan Que tenemos aquí al lado Ahí está Vamos, vamos A Soraya O Soraya Sorayita Para los amigos Vamos a ver el contrato de Clan Que nos trae hoy Sorayita Tenemos No pasar Este desafío Es el de la cámara ¿Qué hay que hacer? En teoría Lo que hay que hacer Es no dejar Que los caballeros Lleguen A la sala central ¿Cómo se hace? Pues derrotándolos Dentro De donde las salas se bloquean Así que Pues ya sabéis ¡Dale caña! Simple y sencillo No sé que me queda más por aquí Creo que no se me olvida nada Vamos a ver ya a Tess Creo que no se me olvida nada Bueno Si queréis Puedo mirar aquí abajo Ya que estamos A este hombre aquí Para que os muestre Porque alguno me lo dijo Me dijo No has mostrado aquí Las armas de Benedicto Bueno ya que estamos Mostramos rápidamente Y vamos a Tess Rápido 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 Aquí tenéis Yelmo Guantelete Pechera Pies Capa Y espada Listo Y pues ya estamos en Tess ¿Qué ha traído esta semana? Tess Creo que esta semana Podréis comprar Cosas del año 1 Aquí está ¿Vale? Por tiempo delimitado Cosas del año 1 Aquí está Suelta el micro Y va riendo ¿Vale? Son gestos del año 1 Por si queréis conseguirlo Por ejemplo Tarjeta roja Gestamen nuevo De los renegados No sé si lo tengo Creo que no Si no Si lo tuviese Me saldría aquí Pues tachado Tú sí que molas Ya tienes esto Gestos del primer año Ahí está Tú sí que molas Colibrí Colibrí Nave Nave Aquí Espectros Ojo Diseño de arma Para prospector Belvedere Diseño de arma Muy pero que muy chulo Está chulísimo Luego Mida táctico Diseño Para multiherramientas Mida Que el catalizador No sé si vosotros Algunos de vosotros lo tenéis Dejadme en los comentarios Si alguien lo tiene Pero realmente No me gusta nada El catalizador Debería de mejorarlo Luego Efecto de transportación Este es de Osiris Boom Ahí está Y este es del principio del juego Año 1 Vale Siguiente página Perdón Me he equivocado Ah no hay más Solo esto Pues ahí ya está Vamos a ver Entonces La matriz prismática Tenemos El trombón tristón Y luego Para trinidad macabra Un diseño Aquí A ver Que tal está Ojo Está chulo Chulillo eh Está muy chulo Vale Solo me quedaría Pues esto Si tuviese Si tuviese La matriz Aquí Pero bueno Lo conseguiré después Hemos hecho ya todo Así que Pues nada Nos vemos Por los mundos De Destiny Chavales Así que si compartís Y dais like Se agradece muchísimo Como siempre Y para no perder la costumbre Saltamos Chulillo 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 CC por Antarctica Films Argentina